Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Nos vamos conectando a poquito. Vamos a invitar a nuestra especialista del día de hoy, a Andrea García. Mientras tanto vamos conectándonos de a poquito. Andrea, como les decía, nos vamos conectando a poquito. Vamos a hablar acerca de Manifiesta, el negocio de tus sueños, así que a esa la tenemos con nosotros. Hola, Andrea, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, hola, Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas a todos, a todos. ¿Sí, todo bien aquí? Un gusto, un gusto tenerte y por supuesto absorber y tomar toda la información que nos vas a brindar y también tu tiempo que es súper, súper valioso, así que gracias por estar. Y bueno, les iba ya adelantando a ir a poquito de qué íbamos a hablar, de qué íbamos a desarrollar en este directo acerca de Manifiesta el negocio de tus sueños, así que un tema súper interesante, importante, porque creo que todos queremos manifestar el negocio de nuestros sueños y que muchas veces sucede que estamos en trabajos y en cosas que no nos gustan, no nos interesan y nuestro objetivo es el dinero no más, que a muchas le debe estar pasando del otro lado. Entonces, Andrea nos va a ayudar a poder conectar con eso, que es nuestro sueño y que realmente nos gusta y que queremos hacer, y también porque Andrea desde su experiencia nos va a contar que también ella atravesó por ello, así que por supuesto, gracias por estar aquí nuevamente. Antes contarles que Andrea es mentora de transformación personal, especializada en guiar a las personas para crear negocios desde la conciencia y su autenticidad, y también es emprendedora online y administradora de empresas, así que por supuesto, gracias Andrea una vez más por estar aquí con todos nosotros, que sepan que el espacio está abierto a preguntas para poder consultar todo lo que tengan dudas y necesiten, que luego vamos a pasar con ellas, y también recordarles como siempre que todos los directos quedan guardados en nuestro Instagram, y que en la descripción van a tener las redes sociales que tengan Andrea para luego comunicarse con ella, y que también nos va a dar en un ratito y para ser súper importante, pero primero vamos a adentrarnos en esto de manifestar el negocio de nuestros sueños, así que por supuesto lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es el negocio de tus sueños? Gracias Valentina por el pase, y sí. Bueno, creo firmemente que el negocio de nuestros sueños es aquel negocio en el que la actividad principal es simplemente hacer lo que amamos, simplemente haber conectado con la esencia que tenemos dentro, con nuestro corazón, y hacer eso que amamos, ¿no? El negocio de nuestros sueños es aquel que se convierte en exitoso, y la estrategia principal para el éxito es el disfrute y es el gozo, más no el trabajo duro y el esfuerzo y todo esto, ¿no? Sino que disfrutando y gozando es que podemos llevar ese negocio a un súper nivel, ¿no? Creo también que el negocio de nuestros sueños es aquel en que la meta final es realmente el servicio que nosotros le damos a nuestros clientes, ya sea con tu producto, tu servicio, tu conocimiento, con lo que tú tengas, ese don que tú tengas es servirle. ¿Y por qué? Porque dirán, pero oye, negocio es para esto, ¿no? Sí, pero si nosotros tenemos la firme convicción de que sirviendo el dinero va a ser simplemente una consecuencia, una consecuencia obvia, o sea, tener así la creencia total de que el dinero me va a llegar, o sea, la abundancia y el dinero, eso va a venir a mí, no hay otra manera, no hay forma que no suceda. Si realmente actúo desde mi esencia y si realmente mi meta principal es ir donde mi cliente y pues satisfacerle la necesidad y ayudarlo, guiarlo o lo que sea, y yo sé que el dinero va a llegar, ¿no? Entonces yo creo que ese realmente es el negocio que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, y aparte, escuchándote en esto de que el dinero viene luego por consecuencia, es como que en el momento en que nosotros hacemos lo que nos gusta, lo que queremos, con lo que conectamos, con esa esencia que nos mencionabas recién, el dinero viene luego porque el otro ve que nosotros le estamos poniendo todo nuestro empeño, que nos encanta y que ya lo otro es como, como va por añadidura, es como que nosotros hacemos eso que nos gusta y hasta muchas veces sucede eso, que como nos gusta decimos, capaz que te dicen bueno, luego no vas a tener paga o es bueno, sin fin de lucro, no importa, lo hacemos igual porque nos gusta y en algún momento vamos a tener esa consecuencia de dinero, pero si ya no hacemos lo que nos gusta, ahí es donde viene esto de, bueno, yo quiero conseguir y mi objetivo es que sea el dinero luego. Así que por supuesto ahora lo que me gustaría preguntarte es ¿cómo podemos conectar con nuestra esencia? Bueno, ahí realmente es un tema de, creo, de mucho autoconocimiento y realmente saber de que esa esencia, ese poder lo tenemos todos, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos buscando como que la sabiduría o el milagro allá afuera, ¿no? Y estamos pidiéndole a Dios, por favor, más ventas, dame más clientes o ayúdame o cuál es mi propósito y estamos buscando como que afuera. Y algo que no está afuera, algo que lo tenemos realmente está adentro, realmente nosotros tenemos ADN divino, nosotros tenemos esencia divina, esencia de Dios, ¿no? Y lo primero empieza con el amor propio y el autoconocimiento que nosotros podamos tener, ¿no? Yo recuerdo que hace años pues yo era una mujer muy insegura, no tenía amor propio, yo estaba, en todo aspecto estaba mal, incluyendo en el tema de las finanzas y de los negocios. Yo tenía un empleo que no me gustaba, había estudiado una carrera que tampoco no era conmigo y tenía este empleo el cual ya rogaba porque sea viernes, ya rogaba porque el domingo estaba no, mañana ya es lunes y estaba viviendo esta vida que yo no quería vivir, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me decían, oye, ¿pero cuál es tu propósito? ¿En qué eres buena? ¿En qué eres talentosa? Y yo me quedaba como que en blanco porque realmente yo decía, guau, yo conozco más, no sé, a mi esposo, más a mi mamá, más a mi mejor amiga y realmente yo no me conozco porque yo estaba tan desconectada de mí, ¿no? Y creo que cuando uno toma realmente conciencia de que el poder y la sabiduría no está fuera, si no está adentro, hay algo que conecta contigo, entonces tú realmente te das cuenta, oye, yo tengo esas respuestas, ¿no? Cuando a ti te ofrecen un negocio, ¿no? Oye, métete a este negocio, ¿no? Y muchas veces está esta intuición, aprender a escuchar esta intuición a nuestro corazón que se emociona y dice, ay, yo quiero este negocio, guau, y comienzas como que a soñar en grande, de esto puede ser, pero claro, por ahí aparece la otra vocecita que es nuestra mente y nos comienza a decir, oye, te van a estafar, ay, oye, pero si todos los negocios están quebrando, mira la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, y todas estas cosas, y muchas veces hacemos caso a esto. Andrea, vamos a ver si podemos reconectar. Gente, no hacemos caso realmente. Ahí está, ya está. Sí, se ve que adentro hace un ratito, hay justo hacer reconecto. Ah, ok, ok. Entonces, creo que tenemos que aprender a escuchar nuestra intuición, a nuestro corazón, porque realmente aquí dentro es donde nosotros tenemos todas las respuestas, y realmente aquí dentro es donde es lo que nosotros deberíamos seguir, ¿no? Y yo creo que los resultados comenzamos a verlos cuando empezamos a escuchar, así la mente nos diga cualquier cosa y empezamos a escuchar esto que nosotros queremos, los resultados se empiezan a ver. Yo soy emprendedora hace años, yo tengo un emprendimiento de productos, ok, de productos, muy aparte de lo que hago de ser mentora, yo tengo un emprendimiento de productos, y por mucho tiempo yo era una cosa que me faltaban ventas, yo me amanecía, yo contrataba, yo veía la forma, estrategias, redes sociales, community, de todo, ok, y era mucho esfuerzo, mucha acción, mucho trabajo, y yo no veía esos resultados. Cuando yo solté, y ahora trabajo menos tiempo ahí, menos horas ahí, cuando yo dejé de hacer las cosas que no me gustaban, o sea, me llegó totalmente, y dije, no, eso no me gusta y yo no lo voy a hacer, ¿no? Y comencé a hacer simplemente las funciones que a mí me gustaban hacer, nada más, y lo demás era como que, no lo voy a hacer. Y mi mente me decía, ¿cómo no lo vas a hacer? Estás loca, o sea, si así no vendes, imagínate si dejas de hacer esto, o sea, ya te vas hasta el fondo, ¿no? Pero yo creía en lo que estaba diciendo mi corazón, porque yo dije, wow, siempre he estado siguiendo un camino, oye, hay que tomar otro camino, porque no te está funcionando este, entonces hay que tomar otro. Y recuerdo que ya, y empecé, hice los cambios, hice todos los cambios que tenía que hacer, así parecieran locos, y realmente lo hice. Hoy gano muchísimo más, no hay día que no venda, y trabajo mucho menos, y las cosas que hago son las cosas que me gustan, y las cosas que ya no me gustaban simplemente las dejé de hacer. Entonces, ¿es magia? ¿Tengo suerte? O una cosa así, no. Es que realmente empecé a escuchar a lo que tenía que escuchar, y dejé, hice oídos sordos, a lo que a mí no me convenía, porque no era parte de mi esencia, no era parte de mi ser, era simplemente mi mente, mis creencias limitantes, estas creencias que siempre están ahí saboteando todo, ¿no? Y es el trabajo que yo he empezado a hacer, el tema de transformar creencias, ¿no? Porque las creencias son realmente las que nos están saboteando. Sí, totalmente. Y dentro de este autoconocimiento, este conectar con nuestra esencia que nos mencionás, ¿cuáles son esas claves o esas herramientas que nos podés recomendar o brindar, o que nos aconsejás para que apliquemos diariamente, y también en el día, para poder empezar a hacer ese autoconocimiento, esa conexión con nuestra esencia, empezar a trabajar para luego poder conectar con ella, pero para poder empezar a indagar en ello? Miren, yo les recomiendo muchísimo que tengan rituales. ¿Rituales en qué sentido? Todas las mañanas, por ejemplo, o miren, ya no sea todas las... Se recomienda que sean las mañanas y antes de dormir, pero si no puedes esas horas porque tienes tus hijos y tienes que preparar la lonchera, y de aquí para allá, hazlo a la hora que quieras, realmente. Pero creo que algo muy importante es enseñar a nuestra mente a reconocer las cosas buenas que nos pasan en nuestro día. Por ejemplo, desde ahí, yo recuerdo que empecé con eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente está programada para ver lo malo que nos sucedió en el día. Ay, esta venta no salió, ¿no? Y entonces, ay, a veces hasta uno se va a dormir. Ay, este cliente, o pasó esto. Entonces, nuestra mente está programada a ver eso negativo que nos pasó. Pero muchas veces ese día no te faltó un plato de comida. Muchas veces ese día hiciste una venta que no te hiciste millonaria con esa venta. De repente no vendiste el producto o el servicio con mayor ganancia, pero vendiste. Y muchas veces nuestro cerebro no logra captar eso y adentrarlo, ¿verdad? Entonces, una estrategia muy importante y que, bueno, a mí me sirvió muchísimo, fue empezar a mi mente a hacerla que se focalice en esas pequeñas cosas buenas que a mí me pasaban. Porque cuando yo empecé este camino, tenía muy pocas cosas buenas que me pasaban. Realmente mi mente veía todo mal en mi vida, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer es, oye, esto me pasó, esto bueno me pasó. Yo, yo, realmente, otra de las cosas que les recomiendo mucho es el tema del agradecimiento, ¿no? Cuando uno es agradecida con lo que tienes, pero agradecida desde el corazón. A veces uno va a almorzar, a cenar, ¿no? Con los alimentos y dices, ah, bueno, gracias, ¿no? Y ya, y es de la boca para afuera. Y cuando realmente tú interiorizas, y aunque suene tonto, no lo sé, pero yo empecé así, yo veía mi plato de comida, y yo le veía cada color a mi plato, y decía, guau, gracias Dios, o Dios, universo, vida, lo que quieras decirle, ¿no? Guau, gracias, o sea, gracias, realmente lo sentía. Y, 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 y Valentina, era como que subía, subía mi energía, subía mi frecuencia. Y cuando sabemos que sube tu energía, subes tu frecuencia vibratoria, ah, el universo responde, ¿no? Y te comienza a dar más. Y realmente yo a veces digo, en mi vida sucedió magia y sucedió milagros, ¿no? Y, y suena muy guau, magia y milagros, porque es que en realidad yo lo vi así, porque yo empecé desde tan poquito, desde dando gracias, y lo sigo haciendo, a un plato de comida, pero yo era tanto el agradecimiento y la energía que yo sentía que a mí me empezaron a pasar más cosas. Y así, como de la nada, más cositas, más cositas, más cositas, y, y ahí fue donde yo también encontré cuál es mi propósito, ¿no? Mi propósito de vida, que es este, el de poder yo dar este conocimiento. Yo soy feliz haciendo esto, ¿no? Yo soy feliz haciendo un live y hablando sobre esto, o sea, no es un trabajo, no es nada, es, yo por mí me paso todo el día así, haciendo esto, ¿no? Entonces, cuando tú estás en esa conexión, en esa vibración, es como que abres los ojos, se te va el velo de encima y comienzas a darte cuenta, a conocerte más. Oye, esto es realmente lo que me gusta. Oye, acá van mis pasiones, mis talentos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que recomiendo bastante hacer. Bien, sí, la verdad que queremos poder conectar con lo que realmente nos gusta, con nuestra esencia, y por supuesto autoconocernos, porque qué mejor que nosotros nos conozcamos para poder conectar con eso que realmente nos gusta, y que luego el dinero pueda venir en consecuencia. Eso me parece algo muy importante, y aparte, por lo que nos comentás desde tu experiencia, y también por un montón de gente que todavía está atravesando por esta situación, no terminamos disfrutando de ese trabajo, lo hacemos por obligación, no nos gusta, por un mandato, por el dinero, por lo que sea que lo hagamos. Entonces, es como que no estamos disfrutando para nada, y al momento en que conectamos con ello, con eso que realmente nos gusta, con esa esencia, es increíble y magnífico el cambio, y Andrea nos está mostrando en este directo ese cambio, y eso magnífico que sucede. Así que, por supuesto, gracias Andrea por estar aquí en este directo, por compartiéndonos tu experiencia, por traernos toda la información que nos estás trayendo, también por tu tiempo, que es súper valioso. Y antes de que vayamos con algunas de las consultas que tiene la gente para ti, allí del otro lado que tenemos, hay algunas preguntas, también para quienes tengan más dudas, consultas, estén por ahí conectándose ahora, vamos a ir ahora en un rato, pero antes quiero que nos cuentes acerca del curso que vas a estar dando, para que puedan aprovecharlo, para que puedan acceder a él, y luego vamos a ir con las preguntas. Sí, tengo un curso que es Reprogramate y manifiesta una nueva vida, ¿ok? En este curso, es un curso que consta de 15 videos, que están en la plataforma, ¿qué te enseño ahí? Pues te enseño a que puedas, estas creencias limitantes, esta voz interna, esta voz que te dice, ay, ¿cómo vas a poner un negocio si está tu país hasta, no sé? Entonces, a esta voz, poder transformarla. Porque hay muchas creencias que tenemos desde que somos pequeñitos, desde que estamos en la barriga de mamá, o desde que heredamos de nuestros ancestros, ¿verdad? Ya lo tenemos, está ahí, está en nuestras células. Entonces, tenemos estas creencias, de acuerdo a cómo nos han criado nuestros primeros años, el dinero es difícil de conseguir, ¿quieres ser exitoso? Tienes que trabajar muy, muy duro, porque si no, entonces no hay éxito, ¿verdad? ¿Quieres ganar dinero? Oye, tienes que hacer eso. Entonces, realmente son creencias que están ahí, algunas ya las sabemos, ya sabemos cuáles son, qué pensamientos, y hay otras que no, que están muy metidas en nuestro subconsciente. Entonces, hay que emprender a transformarlas, por creencias que existen alineadas realmente a la vida que nosotros queremos conseguir, ¿no? Esa vocecita que te dice, oye, todos los hombres son iguales, ¿no? Todos los hombres son iguales, pero de repente ya venimos con esto acá en el subconsciente. Entonces, hay que transformar esa creencia para realmente conseguir un hombre que sea muy bueno y que sea la pareja ideal, ¿no? Entonces, creo que esto es la base de todo para nosotros poder manifestar realmente, pasar ese milagro en nuestra vida y tener la vida que tanto queremos. De esto va el curso que yo tengo, Reprogramate, y manifiesta una nueva vida. Magnífico, gracias Andrea. Ahora sí vamos a ir con las consultas, con las preguntas de la gente. En primer lugar tenemos la de Jaaira Gualeska, dice, yo quiero trabajar de algo que me guste, pero no me atrevo a dar el primer paso. A mí me gusta mucho el inglés, y por supuesto que te pide tu consejo. Ah, qué linda. Sí, bueno, eso es lo que pasa, que a veces, muchas veces el miedo, ese miedo es el que nos limita, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa, cada vez que tenemos miedo de hacer algo, yo creo que realmente es una señal, para mí es una señal divina, de que si te da miedo ir y dar ese paso, es porque justamente ahí es, justamente ahí es donde tú tienes que aventarte. Muchas veces tenemos miedo como que aventarnos al abismo, ¿no? Porque pensamos que nos vamos a estampar contra el piso, pero lo que sucede muchas veces es que nos tiramos al abismo, y nos crecen alas, y volamos, y ahí sí que hacemos lo que, realmente lo que tanto habíamos querido hacer con nuestra vida. Entonces, yo siempre veo al miedo como una señal divina, y cada vez que tengas miedo de tomar una decisión, de dar ese siguiente paso, y tengas miedo, agradece a Dios, o al universo, agradece, y gracias porque sé que esta es la señal que necesito, de que tengo que ir hacia allá. Porque tu corazón te lo está diciendo, te gusta el inglés, quieres ese negocio, ya lo sabes, ya está tú misma, lo has dicho, yo no te tengo que aconsejar nada. Tú misma lo has dicho, y ya está. Entonces, lo único que queda es agradecer por ese miedo, porque es justo la señal que necesitas para ir allá donde tienes que ir. Totalmente. Qué bueno esto que nos mencionas de poder ver al miedo, a eso que no nos animamos, como la señal de que por ahí es donde tenemos que ir, de hacerlo y hacerlo igual con ese miedo, por más de que cueste, y de que sea complicado, difícil, que tengamos nuestra mente ahí a las vueltas siempre. Así que, por supuesto, gracias Andrea. Ahora vamos a ir con otra consulta, en este caso de Eva. Te consulta, ¿cuál sería el paso a paso para transformar creencias desde raíz? Ok, bueno, una de las, bueno, hay en realidad varios pasos, varias técnicas que yo utilizo, sí, pero una de las que a mí me ha servido más, y se las comparto en este momento, es el tema de las aformaciones, ¿no? Por repetición, cuando nosotros repetimos ciertas cosas, por eso siempre decimos, las palabras tienen un gran poder, cuida tus palabras, mira lo que estás diciendo, autoobsérvate, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué te recomendaría que comiences a escuchar cuál es tu conversación? Uno, tu conversación interna, porque nosotros todo el día, literalmente, estamos acá hablando como locos con nuestra cabecita, siempre hay cosas que están saliendo, y a veces lo hacemos hasta inconscientemente, y no sabemos qué pensamientos están viniendo. Entonces, en primer lugar, empieza a escucharte, ¿qué es lo que me... ... cuando estás a punto de tomar una decisión, cuando estás en tu negocio, o de repente, cuando estás con tu familia, ¿qué es eso que te está diciendo tu mente? Porque ahí están escondidas muchas de las creencias que tú tienes, y lo primero, si quieres transformar creencias, tienes que identificar cuáles son esas creencias. Cuando tú conversas, te encuentras con tu amiga, con tu mamá, con tu hermana, ¿qué conversas? Que conversas... Ay, vi la noticia tal de que estábamos, va a haber recesión, y entonces, y comienzas... ¿Qué tipo de conversación estás teniendo tú con las personas? ¿Ok? Entonces, eso también es muy importante, y luego cuando ya hayas encontrado, identificado esas creencias, que tú dices, wow, cuántas creencias, y esto es lo que realmente me está limitando para yo manifestar lo que quiero, pues entonces las comienzo a cambiar, ¿no? De repente tú piensas, y tienes muy metido, de que para tú conseguir dinero, tú tienes que trabajar mucho, y si es posible, y si es necesario, pues tengo que dejar de lado, no sé, a mi esposo y a mis hijos, y decirles, oye, ¿no sabes qué? Mamá tiene que trabajar, porque es que tiene que hacer dinero, para poder darles una mejor calidad de vida, ¿no? Y lo haces, y muy dentro te sientes mal, porque tú quisieras estar con tus hijos, viendo una película en Netflix, y estás acá, ¿por qué? Por tu creencia, entonces comenzar a repetir, comenzar a repetir para ti misma, las veces que, en realidad, todas las veces que puedas, y comenzar a repetir, o en un audio, poder hacerlo con tu propia voz, y escucharlo, el dinero me viene rápido, fácil y fluido, ¿no? El dinero me viene rápido, fácil y fluido, y así, es un ejemplo, es un ejemplo, yo, yo por ejemplo, he tomado este ejemplo, porque yo he sido de las personas, que realmente yo creía que el dinero, o sea, yo quiero hacer dinero, listo, tienes que ponerte a trabajar, pero de sola sombra, esa era mi creencia, y hoy, una de mis informaciones preferidas es, el dinero me viene rápido, fácil y fluido, y así lo hago todas las mañanas, todas las noches, y cada vez que me acuerdo, y mientras estoy tomando mi desayuno, y mientras estoy haciendo, el dinero me viene rápido, fácil y fluido, y de esa manera, al principio sonará como que medio tonto, y como que pucha, esto servirá, porque es que yo sigo creyendo otra cosa, pero dada la repetición, día tras día, tras día, tras día, esas creencias van a ir cambiando, ¿no? Entonces sí es así, es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Quieres sacar buenas piernas, no vas a ir un día nada más, igualita es la mente también, ¿no? Hay que entrenarla. Totalmente. Bien, vamos a ir ahora con la última, no consulta, sino una experiencia que nos quiere compartir Raquel, desde Euskadi, dice, realmente agradezco mil que yo estoy encaminada, y sé lo que me llena de verdad, es un gusto trabajar sanando y gratificante, por el bien que se está haciendo. ¡Qué linda! ¡Qué emoción! Me gustó como compartir ahí, ¿no? Creo que esa es la idea, que vayamos realmente despertando y encontrando eso que tanto queremos hacer, esa es la idea, ese es nuestro propósito principal, y qué felicidad que ella ya haya encontrado igual también su propósito, y creo que todos tenemos diferentes misiones de vida y cosas que hacer, pero el propósito de todos a nivel así total y global es hacer lo que amamos, y que la gente nos pague por eso, que nos pague simplemente por ser nosotros, creo que eso es a lo que queremos llegar. Realmente, y también conectar, esto me gustó que dijo como el bien que nos estamos haciendo al conectar con eso, porque estamos disfrutando de la vida, disfrutamos de lo que hacemos, lo que amamos, así que, por supuesto, gracias, gracias Andrea nuevamente, la verdad, es un placer estar compartiendo este directo contigo, haberlo compartido, haber dado tanta información súper importante, de poder también hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo, si nos gusta, si no nos gusta, qué dice nuestro corazón, hacer un autoconocimiento, eso me parece súper increíble, y que nos traigas a conciencia de esto, porque realmente sucede, y hay, no quiero decir pocas personas, pero existen pocas personas que han podido conectar con eso, no porque sea imposible, sino porque no somos conscientes de ello, entonces es importante poder ser conscientes y poder estar pendientes de esto, así que, por supuesto, gracias Andrea nuevamente, antes, por supuesto, de darte el espacio para que puedas agregar información, sé si lo consideres, destacar algo, y también saludar a toda la gente que ha estado presente, que desde ya agradecerles por haber estado en un nuevo directo de Mindaria, quiero que nos cuentes acerca del taller que vas a estar realizando, también para que puedan aprovecharlo junto con el curso, y que recuerden nuevamente que en la descripción van a estar todas las redes sociales de ella, para que puedan comunicarse por cualquier otra consulta que quede, pero por supuesto para aprovechar el curso que mencioné anteriormente, y el taller que nos va a contar ahora en este momento. Sí, en el tema del taller, este va a ser un taller totalmente gratuito, que lo voy a sacar por tres días, va a ser el 3, el 4 y el 5 de noviembre, y este es un taller para emprendedores, ok, emprendedoras, ok, o para las personas que quieran ser emprendedoras, que todavía no se atreven a dar el paso, bueno, es para ellos, ¿qué voy a dictar en este taller? como comprenderán, no voy a dictar mucha estrategia y mucha acción y cosas así, pero lo que sí va a ser es un taller para, el taller se llama Manifiesta el Negocio de Tus Sueños justamente, y es un taller para ser emprendedores conscientes, para aprender a generar dinero que allá afuera nos pague, por nuestra autenticidad, por nuestra energía, y vendas lo que vendas, ojo, recuerden que yo vendo productos también, entonces, productos, servicios, conocimiento, lo que tú tengas, y que realmente con esa energía y autenticidad que tú puedas tener, y conectando con tu ser interior, tú realmente puedas obtener una vida abundante, mediante el servicio, entonces, esto es lo que vamos a ver en el taller, lo que hemos hablado, pero bueno, más profundo obviamente, esto lo vamos a tener durante tres días, y en este taller también, les voy a promover el programa que voy a tener para emprendedores conscientes, ok, y nos vamos a ir por esa línea, pero ya ahí les voy a dar bien toda la explicación, así es que si quieren inscribirse en mi Instagram, en el link de mi biografía, ahí van a poder inscribirse al taller, manifiesta el negocio de tus sueños. Buenísimo, me encanta, me fascina, la verdad, gracias Andrea, me parece súper increíble, algo que hablábamos por hoy en el directo, esto de poder conectar, con nuestra esencia divina, con nuestra energía, con nuestra autenticidad, y poder tener ese negocio, eso que tantos amamos, eso que tanto nos gusta, sin este sacrificio, este esfuerzo, que siempre se promueve, y se promulga, de que tiene que ser así, en realidad son creencias que existen, y es un inconsciente colectivo, en el que todos estamos inmersos, por eso es muy importante, poder ser conscientes de ello, y que Andrea sea un ejemplo, de haber hecho este cambio, y demostrarnos que se puede, y mucha gente más, como quien leíamos ahí hace un rato, por supuesto son ejemplos, de que si se puede hacer el cambio, así que por supuesto, invito a que todos hagamos este cambio, que conectemos con nuestra energía, con nuestra esencia divina, que nos autoconozcamos, y por supuesto, que sepas Andrea, que las puertas de Mindalia, están siempre abiertas, para que vuelvas cuando lo desees, que nos encanta, que traigas toda esta información, gracias por tu información, gracias por tu tiempo, es muy enriquecedor, y por supuesto, invitar a toda la gente, que ha estado presente, y que les vean el video diferido, a que compartan esto, y lo hagan llegar a muchas más personas, así que desde mi lado, muchas gracias a todos, gracias Andrea, y por supuesto, te dejo también para que saludes, y te despidas de todos, los que han estado presentes, y bueno, y que les vean luego el video. Gracias, gracias Valentina, sí, bueno, agradecer a todos los presentes, los que han estado aquí escuchando, espero que les haya podido dejar, una semillita en su corazón, y bueno, solamente despedirme, recordándoles, que no hemos venido aquí a la tierra, a ser infelices, a conformarnos, no hemos venido solamente a pagar deudas, y a sobrevivir a fin de mes, ok, no hemos venido solamente a eso, tenemos un propósito muchísimo más grande, de lo que imaginamos, muchísimo más grande, y si estás aquí escuchando esto, siempre digo, el universo, no actúa por casualidades, el universo es perfecto, y si estás escuchando esto, es por algo, es porque tu corazón y tu alma, ahí, te está diciendo algo, ey, despierta, vamos a ser realmente felices aquí, y eso es, eso es lo que quisiera dejarles, y con eso pues, me despido, y muchísimas gracias, pues por la atención. Gracias, gracias, un saludo enorme, y nos vemos en el próximo directo de Mindalia.